Es mi lindo son que yo te traigo, que yo te brindo con mi querer Nació del corazón por la mañana cuando pensaba en ti mi ser En mis brazos tú tendrás todo tu antojo, mamacita tú serás mi gran pasión Y más nunca pensarás que si te quiero, porque yo te entregaré mi corazón Y si tu amor me das por la mañana, por tu ventana yo cantaré Ay mira, mira, mira te quiero, cosa buena por ti me desespero Que yo te quiero a ti, a ti, a ti, a ti Este lindo son que traigo es para ti Este lindo son es para ti Mamita mira yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero a ti Este lindo son que traigo es para ti Dame tu amor yo quiero ser feliz Este lindo son que traigo es para ti Oye cuando se quiere de veras como yo te quiero a ti Este lindo son que traigo es para ti En mis brazos tú tendrás todo tu antojo Este lindo son que traigo es para ti Oye que mira que me encantan tus lindos ojos Este lindo son que traigo es para ti Mira que mi son, mira que mi son Este lindo son que traigo es para ti Es para ti, para ti, para ti Este lindo son que traigo es para ti Goza como gozo yo así Ay, ay, ay Que rico Este lindo son que traigo es para ti Oye que bueno es Mamita mira yo te venero Oye me desespero Lo traigo es para ti Para ti, para ti, para ti Que para ti, para ti Oye tú sabes que eres mía Mira te lo dije aquel día Mamá mi pasión es para ti Como te quiero Que mira yo te adoro Mira que tú eres mi tesoro Este lindo son que traigo es para ti Este lindo son que traigo es para ti Mamacita tú serás para mí Este lindo son que traigo es para ti Tú sabes que te quiero solitita a ti Este lindo son que traigo es para ti Dame, 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 quédame, 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 quédame tu amor Este lindo son que traigo es para ti Ay, me desespero por ti Este lindo son que traigo es para ti Este lindo son que traigo es para ti Este lindo son que traigo es para ti Gracias por ver el video.